Nadie sabe lo que se vive, nadie sabe lo que se aprende, pero si sabemos para donde vamos Me he caído y me he levantado mil veces, he llorado porque hay cosas que uno no entiende Le he hablado muchas noches solo a la almohada y al cielo para continuar la batalla Ayer Dios me dijo que tuviera fe que lo mejor ya va a llegar Que yo he trabajado más duro que nadie más y que al que madruga él siempre le va a ayudar Ayer Dios me dijo que tuviera fe y que nunca le dejé de orar Que yo he sido humilde y bueno pa' camellar Que no envidie a nadie y que a nadie le haga mal No se puede vencer a quien nunca se ha rendido Camilo Martínez, aquí vamos compadrito ¿Por qué se llena la boca alardeando y hablando de dinero? Si los largos nunca muestran sus ingresos y el que es sabio siempre pone a Dios primero Si todo me lo he ganado ¿Por qué inventan que lo mío es regalado? Hablan mierda de mí, esto es fracasado Por la envidia es que nunca han progresado Ayer Dios me dijo que tuviera fe que lo mejor ya va a llegar Que yo he trabajado más duro que nadie más Y que al que madruga él siempre le va a ayudar Ayer Dios me dijo que tuviera fe y que nunca le dejé de orar Que yo he sido humilde y bueno pa' camellar Que no envidie a nadie y que a nadie le haga mal Me he caído y me he levantado mil veces He llorado porque hay cosas que uno no entiende Le he hablado muchas noches solo a la almohada Y el cielo para continuar la batalla Ayer Dios me dijo